Al parecer, desde que tú y yo nos comemos En tu casa ya no eres igual Hay una atracción, lo sabemos Nos parecemos Vuelvo a la red Me ve si me convierto en enfermo Ya la cura mía no es igual Estar sin ti es como un infierno Llego hasta el cielo Vuelvo a la red Me ve si me convierto en enfermo Ya la cura mía no es igual Estar sin ti es como un infierno Llego hasta el cielo Cuando lo hacemos Desde que nos comemos te busco flow nemo Tú eres esa doce al extremo al stream Me gustan tus panties supreme Tu culote de jean Tú eres mi actriz porno Vamos a firmarlo un par de cingos Con dones o manun pa' descargarte el magazine Demonia Tú eras un ángel pero te cambié Me tenía rocho y campeé Después te chetri y te maché Mi bicho te cambió y a ti no te convierte en idiot Si me trae a tu amiga le meto a la dos pa' que me echan vee en esta glo No sé qué fue pero con ese culo me dio Me juzgué, me juzgué Bebé, si me convierto en enfermo Me cura tu cuerpo, yeah Yo lo que quiero es comerte otra vez Ven y no a la vez, bebé Bebé, si me convierto en enfermo Ya la cura mía no es igual Estar sin ti es como un infierno Llego hasta el cielo Bebé, si me convierto en enfermo Ya la cura mía no es igual Estar sin ti es como un infierno Llego hasta el cielo Al principio le daba en moteles Ahora frente al mar en la suite La tina es chiquita y petite Si el buitre lo hostiga delete Le meto y nunca le doy retweet Baby, tu culo me tiene en un viaje Le gustan los rudos, cadenas vendaje Mamá en el espresso y posa pa' la foto el peaje Si gay no le baje Cuando lo hacemos te vienes y fine Es cuando tú quieras porque si yo quiero decline Pasto pastillas y wine Toda la noche sin rewind Tu cuerpo es enfermizo Empezamos en la cama y la tengo mamando en el piso Se metió una plan B Me vine adentro y ya fue quien lo quiso Me buquea como la manteca Tiene cuerpo de muñeca Me tiró aunque tiene marío Como el bandido a lo bimbo con checa Mañanero como metadona Un fool sin ropa me detona Le mamo el culo si no se encabrona Y me rompe el bicho si se hace la dona Huele rico la zarosa Es una reina, es una diosa Mamá cabrón en tono en los coros Esa cosita le sabe sabrosa Siempre la meto caliente Elige putas a Dios peligrosa Ese culito bebé es otra cosa Solo es muy chilla y la quiero desposa Como la noche Bebé si me convierto en enfermo Ya la cura mía no es igual Estar sin ti es como un infierno Llego hasta el cielo Cuando lo haces Bebé si me convierto en enfermo Ya la cura mía no es igual Estar sin ti es como un infierno Llego hasta el cielo Cuando lo haces Y esa ¿Quién va a ser? Yo sigo siendo de baile KG ¿Qué? Jaja Tres letras La de la Dica Dexia Y esta es la verdadera vuelta Symfony Co Los G-Fone cabrones Generation cabrones Cabrón, cabrón, cabrón